Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón, Río Negro. La Estela Maris, en Guatapé. Vaya un abrazo para todas estas comunidades parroquiales y nuestro abrazo especial para todos los conductores. Renovemos nuestra fe en María y recordemos que el escapulario es un signo de pertenencia a María, de consagración a Dios, de fidelidad a la Iglesia y a los compromisos cristianos. Que renovemos nuestra fe en María y en el santo escapulario. Me imagino que este fin de semana serán las fiestas en las principales parroquias. Nos unimos de corazón. Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón, Río Negro.